¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan engreído, querido amigo? Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir Se agacha y se va de lado Querido amigo, vale a más mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro, sentadita en su ventana Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana, querido amigo Querido amigo, vale a más mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro, sentadita en su ventana Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana, querido amigo Querido amigo, vale a más mejor morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!